La inolvidable finera Dale, dale, escurrido a celebrar Regalos a mesa, pa' que no se quiera Serás, sacada como una princesa En toda la nación de mi pera Voy a consentirte tanto Que jamás me está olvidando Verás, como la noticia de la segunda Porque tu vida por esa boda No lo pierdes demasiado No me dejes esperando Dale, dale, escurrido a celebrar Te voy a hacer una tienda De la vida de mi nena Dale, dale, escurrido a celebrar Regalos a mesa, pa' que no se quiera Voy a consentirte tanto No me dejes que cuando ya se mueva me queda Tengo el pobo en algún lado Todo listo y preparado Dale, yo te voy a hacer una tienda Después, tu vas a tener un nuevo nuevo Con una noche como esta Es un día de que se acriaba Dale, dale, escurrido a celebrar Pero dale, escurrido a celebrar Hacer que cuando ya se quiera Me dices que cuando ya se quiera A ver, baila, escurrido a celebrar Mi voz de verdad Le entregamos un besa Pa' que cuando ya se quiera Me dígame, querido, escurrido a bailar Yo te lo doy, quiero verrito Me presenta, mi hermanito Es herida Lo peor y más completo Sánchame en el que lejos, de la ocupación Así que sienten la de camino, tan que te quiero Que yo te lo deseo, así que rompe la cintura Que los pepados ponen desampir La cadena es bien, así que me voy Así que se me va a dar, no sé tu me diré A los putos que te deten, así que me voy a pagar A recoger mi trabajo, y salve a la respuesta Con lo que quiero, así que yo quiero, así que yo En el bar, en el bar, en el bar Todo lo que quiero es fiesta, yo quiero fiesta Quiero decir algo, quiero decir algo Y dentro del bar, en el bar, en el bar Y en el bar, en el bar, en el bar ¡Golete, caigote! ¡Golete, caigote! Sánchame en el que lejos, ángame en el bar